Hola a todos, yo me río, tato del canal, aunque no existe aquí, digo al canal, por si acaso si quieren suscribir, no sé, por favor comente. Gracias. 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 Este juego se trata de un café Me gustaría tomar un café expreso Morte los doros Me gustaría que se escuchar ¿Vale? 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 así es muy divertido y Wolf 강! Eruw��omi escily y Hél 옛 No tengo esa fraga. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué fue el 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 Gracias. ¿Qué es eso? Y la falta, ¿qué puedo poner eso? El juego de los juegos, lo abierto a la serie de Minecraft. La 1, no llega 1. El libre CapEx. Aquí hay que incorporar a las máquinas según el nivel que tengo. El juego es para mí, pero como yo soy pobre no puedo usar nada. Yo soy en las máquinas. Yo siempre enseño y las especies que estaba haciendo anteriormente. Luego el interior. Acá están los precios, los productos. Todo esto vas a descubrir pasando el tiempo. ¡Gracias! 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 Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!